Hola, soy Santini y hoy tenemos a uno de los pintores más importantes del siglo XXI, además sumamente conocido fuera de Alemania. Nos estamos refiriendo de Gerard Richter. Vamos a hablar un poco sobre su vida. Como mencionaba, Richter es alemán. Nació en la ciudad de Dresde en 1932 y entre los años 1952 y 1956 estudió en la Academia de Artes de Dresde donde recibe una enseñanza rigurosa basada en el realismo social y sumamente académica. Poco después abandona este ambiente y entre 1961 y 1963 estudia en la Academia Dusseldorf donde la tendencia es más abstracta. Del 67 al 71 radica en Hamburgo, trabajando como un docente de artes. Actualmente vive en la ciudad de Colonia, en Alemania. Así se llama la ciudad, Colonia. Ahora hablemos un poco más de su trabajo. En principio, la mayoría del trabajo de Richter se puede clasificar en tres categorías. Figurativo, esto es, la pintura inspirada en la naturaleza y el realismo. También constructivista, el trabajo es más teórico y experimentando como con tablas de color, paneles, titrales y espejos. Y de último, lo más fuerte y presente en su obra desde 1976 es lo abstracto. Bien, vamos a platicar de algunas cuantas cosas más. Uno de sus cuadros llamados Tres Velas, uno que elaboró en 1982, se vendió por 5.4 millones de dólares. Esto fue bastante sorprendente porque, a principio, nadie pensó que sus pinturas alcanzarían tal demanda en el mercado internacional. Y en los 90, su obra ha influido bastante en el mercado de grandes conexionistas. Su trabajo ha sido clasificado por algunos como camaleónico. Esto es, por no estar definido en un mismo estilo. Y hasta la fecha, tiene un aproximado de más de 3.000 cuadros. Y ha alcanzado un punto culminante durante la retrospectiva del 2005. Y en el 2010, ha vendido obras por más de 67 millones de dólares. Actualmente, en el 2017, cuenta con 85 años y sigue produciendo. A continuación, mostraré una lista de algunos de sus premios. Que cuentan desde 1967 hasta el 2007. Un aproximado de 40 años de puros logros. Bien, pasemos a lo que más me gusta. Las curiosidades. Se le conoce como el tímido pintor. Es un artista que, a pesar de los años, no se ha acostumbrado a llamar la atención. Y mucho menos a estar en la mira de las cámaras. En palabras de él, sus cuadros están terminados cuando no hay nada que pueda añadir. Y no hay cosa estúpida en la pintura. Realizó su primera muestra hasta la edad de los 30 años. Y, disconforme con la misma, destruyó todas las obras. Sí, toda la muestra. Algo similar a lo que hizo Francis Bacon. En cuanto a ventas públicas, más de 40 de sus obras han superado los 10 millones de dólares. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Soy fanático de su obra. No solamente de esta que es más realista. Pareciendo casi una fotografía. Sino también por su trabajo abstracto. Experimentando con los materiales, la técnica y el proceso. Pueden encontrar bastantes videos en YouTube de cómo es su proceso creativo. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. La vida de Richter es mucho más profunda. Por lo cual, los invito a investigar más sobre él. Me despido dejando solo una pequeña prueba de sus obras. Y recordándoles que dibujen diario. Ya hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!